Yo voy a volver a la casa del Padre. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. Queridos amigos, buenas noches. El Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Bienvenidos a nuestro Viernes de Personajes. Hoy quiero hablar de un hombre del que podemos aprender a tomar decisiones. Se trata de Sansón. En el libro de Jueces, desde el capítulo 13 hasta el versículo 16, puedes encontrar el relato de la vida de este hombre. Pero quiero enfatizar en unos pequeños versículos para poder hablar algo sobre la vida de Sansón. Dicen Jueces, capítulo 13, versículo 3. Entonces, el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. En el versículo 24 nos dice, Bueno amigos, aquí nos habla acerca del inicio de la vida de este hombre. ¿Cómo el Señor tenía un propósito con Sansón desde antes de su nacimiento? ¿Cómo es una promesa de parte de Dios para una madre estéril? Una madre que no podía tener hijos, pero que fue un milagro. Y Sansón venía con un propósito especial, rescatar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Pero a lo largo de la vida de Sansón, vamos a ver cómo él toma muchas decisiones equivocadas. Tal vez no vamos a poder leer todo porque es bastante extenso los capítulos, pero sí te invito a que puedas leerlos en casa desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Quiero leer una parte importante de la vida de Sansón y la encontramos en el capítulo 16, versículo 19. Dice, La historia de Sansón nos habla acerca de las malas decisiones. Como les decía ahorita, Sansón venía con un propósito grande, pero para que el propósito de Dios se cumpla, él debió haber tomado mejores decisiones. Dice la palabra del Señor que Sansón reinó durante 20 años. Y entre los errores que Sansón cometió, las decisiones equivocadas, te voy a nombrar algunas. Por ejemplo, Sansón tuvo una inclinación por las mujeres que no pertenecían a su misma nacionalidad. Era prohibido emparentar con las mujeres de otros pueblos. Dios nunca quiso eso. Y Sansón cometió ahí un error. Empezó a mezclarse emocionalmente con mujeres que no eran de su misma cultura, de su misma nación. Otra mala decisión fue que manipuló el cuerpo de un león en descomposición. Sansón se contaminó. Y él no podía hacer eso porque era un nazareo de nacimiento. Y la ley prohibía que una persona manipulara y se contaminara con un cadáver. Aparte de eso, participó en banquetes de los filisteos. Estamos hablando de los enemigos del pueblo de Israel. Sansón no lo podía hacer. Era prohibido que él participara de cosa inmunda. Y aún así, lo hizo. Adicional a eso, dice la palabra del Señor en lo largo de su historia que cometió un pecado de impureza. Se acostó con una mujer de mala conducta. Una ramera de la ciudad de Gaza. Algo bastante diciente en la vida de Sansón. Después se enamoró de Dalila. Aquella mujer que terminó destruyéndolo. Y otro error, otra mala decisión, fue que él le confesó a Dalila la razón de su fuerza. Y él pensó que iba a tener la misma fuerza después de todo esto. Pero no se dio cuenta que cada mala decisión lo llevó a que la presencia del Señor se apartara de él. Por eso nuestro devocional se titula Malas Decisiones, Consecuencias Fatales. Queridos amigos, Dios nos creó a todos con un propósito y Él tiene los mejores planes para nuestra vida. Pero para que ese plan se cumpla, tenemos que tomar buenas y sabias decisiones. Dios tenía propósitos maravillosos, espectaculares con Sansón. Como les decía ahorita, él fue un milagro de Dios. Él nació en un tiempo difícil para su pueblo, pero nació con la misión especial de liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Sansón solo reinó veinte años. Él pudo haber liderado más tiempo al pueblo de Israel, pero su paso fue breve a causa de sus malas decisiones. Se dejó dominar por sus debilidades y empezó a apartarse, a tomar decisiones por sí solo, sin consultar si era la voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender de Sansón, amigos? Que Dios también tiene propósitos con cada uno de nosotros. Pero para que esos propósitos se cumplan en nuestra vida, debemos tomar buenas decisiones. Muchos fracasos y tristezas vienen a nuestra vida como consecuencia de apartarnos de la voluntad de Dios. Como consecuencia de tomar decisiones sin consultar si Dios está de acuerdo o no. Muchos fracasos y tristezas vienen a nuestra vida porque todos los días tomamos decisiones, pero muchas de ellas las tomamos a la ligera. Y todas las decisiones que vayamos a tomar son importantes. Todas. Probablemente el final que tuvo Sansón no fue el que Dios había preparado para él. Pero sus malas decisiones lo llevaron a ese trágico final. Sabemos que con el paso del tiempo a Sansón le creció nuevamente su cabello. Y un día en una gran reunión, en una reunión donde habían muchos filisteos, gobernantes, jefes, comandantes, estaban muchos invitados allí, en ese lugar donde estaba Sansón. Y fue sacado de allí donde lo tenían para el escarnio público. Y allí Sansón le pide al Señor que le permita una vez más tener la fuerza y pueda vengarse y pueda destruir a esos filisteos. Y así fue. Sansón recuperó la fuerza porque Dios se la devolvió. Y Sansón, al romper dos de las principales vigas del lugar donde se encontraba, se vino todo abajo y mató más filisteos de los que había matado en su vida. Pero también perdió la vida a él. Fue un final trágico. Y tal vez ese no era el propósito de Dios. Pero Dios pudo haber tenido muchas cosas para él, pero él no las quiso tomar. Ahora, así como Sansón decidió su final, cada uno de nosotros decidimos cuál será nuestro final. Sansón decidió mal. ¿Cómo vas a decidir tú? No le eches la culpa a Dios de tus decisiones. Él tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Pero para que se cumpla, primero está la determinación que nosotros tomemos. Pidámosle a Dios que guíe nuestro destino, que guíe cada uno de nuestros pasos a diario, a diario. Permítámosle al Señor hacer los cambios necesarios en nuestra vida para que Él pueda cumplir su propósito. Pero no permitamos que así como la vida de Sansón terminó trágicamente por sus malas decisiones, no permitamos que consecuencias vengan a nuestra vida también por tomar malas decisiones. Te invito a que hables con papá en esta noche y le pidas al Señor que guíe tus pasos, que guíe tu vida, que guíe tu diario a caminar para que podamos vivir en su propósito y al final de nuestros días sea conforme a la voluntad del Señor. Les mando un gran abrazo. Una feliz noche. Tú guías mi destino Tú guías mis pasos En ti solo confío Y yo Hoy vengo a tus brazos No tengo a nadie más que a ti Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi razón de vivir La fuente de mi vida Eres tú Mi amigo, mi consuelo Eres tú No tengo a nadie más que a ti Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi razón de vivir